¿Qué pasa? ¿Es que llevan pares? ¿Piedad y presta? Os lo digo ya, ya que hagan más presta. Porque a mí me han dicho la gente que lleva más años viviendo que antes había más libertad de expresión que ahora, como te lo como un pares. Después, ¿no hay líderes? ¿Alguien se tiene que sacrificar? Pues nada, yo me sacrifico. De hecho, yo siempre he querido ir a la cárcel para vivir las cosas en primera persona. Que no me lo cuente. Como trabajadora social, me viene bien. Así empatizo más con la gente, ¿sabes? ¡Woo! ¿Qué pasó? Abusando, los que están al mando. La misma historia siempre, nada está cambiando. Protesta por Instagram, no vale para nosotros 15M, pero heavy metal ya. ¿Qué pasa? Zombi con el WhatsApp, esclavos que no se levantan. No quiero esta vía, llámame para cita. Anarquía, utopía, no me es un capitalismo todos los días. Cargándonos nuestra casa, nada nos importa. Solo la fachada, cuánta incoherencia entre la izquierda, la iglesia. Y obvio, señalándome a mí misma. Faltan referentes, falta valencia. Sobran muchos miedos, sobran monarquía. Falta manifa, falta autogestión. Sobran redes sociales, postureos, storyboard. Volvamos al pasado con lo que hemos aprendido. Hagamos nuestro pan, compartamos con vecinos. El futuro está en el ayer, en lo simple, en lo que es. ¡Vamos a quemarlo todo!